¿Qué es el sermón de la Feminismo e Islámica? La Universidad Sudafricana de Ciudad del Cabo, entre sus fieles hombres y mujeres musulmanas de todo el mundo. El imán esta vez es una mujer. La Universidad Sudafricana de Ciudad del Cabo Ahora es también la sede de la Junta Islámica creada por el médico psiquiatra Mansur Escudero, convertido al islam, fundador de esta comunidad musulmana autóctona. En su sede la red informática recibe más de un millón de visitas al día. Se trabaja en ampliar su cobertura con nuevas versiones en inglés y en árabe. El Congreso hay que situarlo dentro del trabajo de Junta Islámica por buscar, por la lucha de Junta Islámica por un islam contextualizado en la realidad española del siglo XXI en nuestra sociedad. Entonces forma parte de toda una serie de actividades de Junta Islámica. No se ha convertido en uno de los buques insignia por la repercusión internacional que ha tenido. Y lo que el Congreso significa es básicamente una apuesta radical y decidida por parte de unas comunidades musulmanas de apostar por un valor como es la igualdad de género, tan básico para la cohesión de nuestra sociedad, de una sociedad contemporánea. Desde Estados Unidos a Filipinas, desde Noruega a Gambia, pasando por Reino Unido, Albania, Catar o Arabia Saudí, las mujeres musulmanas que han participado en el Congreso de Feminismo e Islám han defendido su papel en el momento actual de sus sociedades. Me emociona mucho participar en este cuarto congreso porque es la primera vez que vengo y es un campo en el que llevo años trabajando. La compatibilidad entre una postura religiosa, ser una musulmana comprometida y practicante y una conciencia feminista sobre la cuestión de la mujer. Hemos venido a estudiar el Islam porque hemos visto que el problema no es el Islam, sino quienes hacen las leyes alegando que así lo exige el punto de vista islámico. Nosotros estamos redactando ahora el volcador de una ley progresista sobre la familia e intentamos demostrar que algunos versos del Corán que están utilizando contra nosotras podrían tener distintas lecturas. El modernismo ha perdido su hegemonía y se está convirtiendo en posmodernismo. ¿Por qué? Porque estaba basado en la sabiduría masculina. Solo representaba el pensamiento de los hombres. La filosofía, la literatura, la interpretación de los versos sagrados, todo estaba a cargo de los hombres. Estamos hablando de la mitad de la población. ¿Qué pasa con la otra mitad? En los tiempos fundacionales del Islam, en el siglo VII, las mujeres y los hombres rezaban juntos en el mismo espacio. La contestación a las lecturas patriarcales del Islam es uno de los ejes fundamentales del feminismo islámico. Es muy curioso, ¿no? Como ejemplo de la significación de lo andalusí, tanto en el presente como en el pasado. Hace unos años, cuando una mujer afroamericana, Mina Guadour, reivindicó el imamato femenino, es decir, el derecho de la mujer a un liderazgo espiritual, a dirigir la oración delante de hombres y mujeres, mucha gente se le tiró encima y dijeron, esto es lo nunca he visto, ¿no? Pero nosotros aquí en Al-Andalus, ¿no? Podemos decir, no, no, los dos de los más grandes sabios andalusis se posicionaron a favor del derecho de la mujer. Uno de ellos, Averroes, y otro, Ibn Arabi. Es decir, tanto en el sufismo como en la jurisprudencia islámica, hemos tenido, ¿no? Y podemos reivindicar, ¿no? Como algo propio, ¿no? Dentro de nuestra tradición andalusí tenemos esos ejemplos de proto-feminismo. Erika Flores lee el Corán en la inauguración del IV Congreso Internacional de Feminismo Islámico. Recita la sura, lección o capítulo en que se divide el Corán, con la que se da comienzo a las oraciones de los musulmanes en todo el mundo. El feminismo en Irak siempre ha sido un feminismo laico, desde sus inicios hasta la fecha del 2003 con la invasión norteamericana. Cuando llegó la invasión americana, los ocupantes, uno o una de las tres falacias que lanzaron los americanos fue la liberación o la emancipación de las mujeres de Irak. Algo que era ridículo, porque en realidad las más emancipadas de la zona fueron las mujeres iraquíes. Entonces, desde allí intentaron confiscar el discurso de las mujeres feministas laicas. El hecho de confiscar ese discurso y de desarticular el Estado con el caos, casi las fuerzas, las tropas de ocupación dejaron el camino libre ante las milicias infiltradas, ante las fuerzas fanáticas y los terroristas que actuaban libremente, incluso a imponer sus pautas oscurantistas en las calles de Bagdad, imponiendo amenazas a las mujeres, por ejemplo, en las universidades y las escuelas, ponían ácido o hijab, tizab o hijab, es decir, ácido o hijab, velo, cosas así. Y curiosamente los americanos mismos que alegaban la emancipación de la mujer no hicieron nada para frenar esas fuerzas oscurantistas. En mi opinión, en el contexto actual de Egipto, es muy importante que las mujeres logren emanciparse de todos estos discursos políticos antagónicos. Tienen que emanciparse del Estado, pues el Estado se apropia de la causa de las mujeres y las minorías. Es un Estado corrupto y tenemos que separarnos de él, y de la ideología fundamentalista dominante, como en la Universidad de Al-Azhar. El 65% de los estudiantes universitarios en Irán son chicas o mujeres. Esto no ocurre en ningún sitio fuera de Irán. Son competentes y saben lo que hacen, pero hay inercias que vienen de lejos. Es la tradición y es difícil de cambiar. Creo que lo único que puede ayudar a los iraníes, a las iraníes, a recobrar sus derechos humanos, es una reinterpretación del Corán, porque nuestra sociedad es religiosa, islámica. La sociedad es una religiosa, islámica. La realidad de las jóvenes iraníes, como se veía en las protestas de junio de 2009, es la misma de sus colegas masculinos. La represión oficial, la misma para todos. En el vecino Irak, la situación de las mujeres es igualmente dramática. La mujer puede ser un instrumento. Hoy día hay muchos partidos de corte islámico y casi todos tienen su movimiento feminista. Un feminismo islámico, pero para embellecer la cara del partido. Para decir que somos gente moderna, que damos los derechos a las mujeres y que de hecho tenemos fulanita y todo está muy bien. Pero sabemos muy bien que estas mujeres, las mismas que llegaron al parlamento, empezaron a defender una versión tan arcaica, tan transversada del islam, reivindicando la vuelta de la poligamia en Irak, la superioridad del hombre a la mujer. Es decir, todo lo contrario, estas representan lo que se puede llamar antifeminismo islámico. En España hay un millón y medio de musulmanes. De ellos se calcula que la mitad son mujeres. En España encontramos actitudes, igual que en los otros ámbitos religiosos no musulmanes, actitudes muy diversas. Mujeres que se pronuncian como laicas, mujeres bastante secularizadas, mujeres creyentes y practicantes, mujeres creyentes y menos practicantes. Es decir, hay todo un universo enorme, muy importante, porque también los perfiles son distintos. La edad, el nivel de educación, el haber nacido ya aquí o no. Todos esos son índices muy importantes para decirte esa persona cómo se posiciona. Las administraciones y las instituciones tienen mucha más preocupación en controlar a los musulmanes, y por eso recurren a esas estructuras religiosas conservadoras, que no en propiciar procesos de democratización y de alguna manera lo que se llama un islam progresista entre nosotros. Las administraciones, por desgracia, muchas veces favorecen otras dinámicas. Y precisamente con el Congreso y con el intentar llevar el feminismo islámico, lo que intentamos hacer es romper esas dinámicas, llamar a las instituciones, a la sociedad civil, a una cooperación, a una colaboración. Basta ya de discursos demagógicos sobre la mujer musulmana. No, vamos a trabajar juntos. En Córdoba vive desde hace 25 años Salma al-Faruqi, que ha convertido su casa en un museo andalusí, de la época en la que convivían habitantes de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana. Hay que ser conscientes de la unidad del mundo. Intentar crear esta unidad en todo lo que nos rodea y no obrar diciendo que hay varias culturas, hay varias religiones, hay varias... No, es el hombre que hace las variedades, pone barreras, pone fronteras. Cuando creó el universo, Dios fue uno. Después son los hombres que hacen que África sea compartida en Egipto, Marruecos, Sudetúnez, Senegal, ¿me entiende? Antes era una unidad. Lejos del al-ándalus de la convivencia, la polémica sobre catedral o mezquita como símbolo religioso de Córdoba. En la misma ciudad en la que aquel filósofo universal, Averroes, ya advirtiera en el siglo XII que la exclusión de las mujeres de las actividades públicas iba a significar la ruina de las sociedades musulmanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.